Por sexta ocasión se realiza el Maratón Mi Canto a la Autonomía, una iniciativa del Instituto Nicaragüense de Cultura y la Secretaría Regional de Cultura del Gobierno Regional del Caribe Norte. Nace para que los chavalos y las chavalas de distintos centros educativos empezaran a prestarle interés al conocimiento del himno de la autonomía. Así también fueran creando otras canciones que también hiciesen alusión a la autonomía. El Maratón se llevó a cabo en el Centro Integrado de Cultura de la ciudad de Bilwi y participaron estudiantes de distintos centros escolares de la ciudad. Es algo para nosotros muy importante ya que expone la cultura de nuestra región y para mí estoy muy orgullosa de haber representado el colegio Los niños van descubriendo más sobre sus derechos, cuáles son las culturas, sus tradiciones, las creencias que nuestros ancestros tenían. La actividad se desarrolló en el marco de la celebración del Mes de la Autonomía, autonomía que este 30 de octubre está cumpliendo 33 años. En este caso estamos con estudiantes y docentes de las escuelas del casco urbano de Bilwi, están participando siete escuelas en total. Desde Bilwi, con cámara de Rocky Molina para Crónica TN8, informó Elvin González.